Intervención del economista Alberto Acosta Espinosa, candidato a la presidencia de la República de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Empiezo expresando un saludo fraterno, atado a las personas que forman parte de la UGT. Hablar de la UGT es hablar de una historia de lucha, es hablar de parte de la resistencia de la clase obrera ecuatoriana frente a los atropellos del capitalismo. Como ha sido siempre en la historia de la humanidad, la lucha por la emancipación de los pueblos. En Ecuador no hay ninguna excepción. Los pueblos, los trabajadores, conocen perfectamente que las conquistas se las logra en la lucha. Y esa es la tarea en la que está empeñada la UGT y todas las otras centrales sindicales ecuatorianas. Para enfrentar el capitalismo ha sido indispensable dar paso a procesos unitarios con el fin de construir los mecanismos a través de los cuales se lucha en contra de la esencia de este sistema. El capitalismo es un sistema de valores, el capitalismo es una civilización, el capitalismo es la civilización de la desigualdad y de la explotación. Por lo tanto, frente a las diversas manifestaciones de la mano de obra, es indispensable la unión y el trabajo permanente para enfrentar esas diversas formas de extraer plusvalía del trabajo. El capitalismo sabe cómo reducir los salarios para incrementar sus utilidades. El capital sabe cómo dar paso a la flexibilización laboral para extraer cada vez más valor de la fuerza de trabajo. El capitalismo sabe una y otra vez que es indispensable dividir a la clase obrera para tenerla dominada. El capital recurre cuando es necesario y lo hace con frecuencia a la represión. Esa es la esencia del capitalismo. Imaginarnos un capitalismo benévolo es imaginarnos cosas imposibles de aceptar. Creer que el capitalismo ha llegado a un tal estado de madurez que no va a explotar la mano de obra es como tratar de convencernos que Drácula se ha vuelto vegetariano y que ya le podemos encargar el cuidado del Banco de Sánchez. Esto es imposible, Cristina. Pero me parece que si entendemos la lógica y la esencia del capitalismo, tenemos que tener presente que no sólo está en juego la explotación de la mano de obra. El capitalismo en tanto sistema de valores que vive de sofocar la vida y todo lo que genera la vida ocasiona permanentemente una enorme destrucción de la naturaleza. El capitalismo entonces no sólo explota la mano de obra, sino que está explotando la naturaleza y está poniendo en riesgo la vida del planeta. La crisis ambiental global lo demuestra. Pero hay algo más, es mucho más profundo el impacto del capitalismo sobre la vida de los seres humanos. De la lógica capitalista surgen estructuras machistas. El machismo y el patriarcado son esencialmente capitalistas y por eso también hay que estar en contra de esas manifestaciones. Igualmente, desde hace 500 años cuando el capitalismo comenzaba a surgir en el mundo y nació con la conquista y colonización de América, se abrió la puerta a una faceta racista del capitalismo. En ese sentido, compañeras y compañeros, los trabajadores, los pueblos en general, tienen que enfrentar todas esas multifacéticas formas de explotación del capitalismo. Hay que enfrentar la explotación de la mano de obra, hay que enfrentar el machismo, hay que enfrentar el racismo y hay que enfrentar la destrucción de la naturaleza. Sólo así podemos nosotros plantearnos una propuesta civilizatoria de cambio del capitalismo. Esa es la gran tarea que tienen los pueblos y nacionalidades en nuestra América. Esa es la gran tarea en la que estamos embarcados quienes creemos en la verdadera unidad de las fuerzas políticas progresistas en el Ecuador. Esa es la explicación de la unidad plurinacional de las izquierdas. Vamos a enfrentar todas las formas de explotación, empezando por la explotación laboral, la explotación de las mujeres, la explotación de la juventud y la explotación de la naturaleza. Para nosotros la vida está en el primer punto de nuestra marcha. En ese sentido, compañeras y compañeros, en nuestro programa de gobierno priorizamos la democracia, siempre más democracia, nunca menos. Porque la democracia es el camino para construir el socialismo, que en esencia es un proceso de democracia sin fin, que tiene que empezar en nuestros hogares y extenderse en todas las formas de organización colectiva de la vida de los seres humanos. Tenemos que hacer valer los derechos humanos, tanto como los derechos de la naturaleza, consagrados por primera vez en el mundo, en la constitución, en nuestra constitución de Montecristi, que la vamos a defender en nuestro gobierno, porque ese es un mandato del pueblo ecuatoriano. Y desde esa perspectiva, coincidiendo plenamente con lo que señalaba Mesías, aquí no le vamos a poner parches al sistema, aquí vamos a hacer realidad la soberanía alimentaria, una verdadera revolución agraria, que exige una redistribución de la tierra y una redistribución del agua. No se trata de encontrarle soluciones marginales a los problemas del campo. Tenemos que avanzar en un proceso de reforma agraria efectivo y real, no como ha hecho este gobierno que no es ni siquiera capaz de entregar las tierras que fueron de los banqueros corruptos. Nosotros vamos a afectar el latifundio como manda la constitución. Nosotros vamos a afectar el acaparamiento del agua como manda la constitución. Tierra y agua asegurando con certeza la propiedad a las comunas y a los pequeños productores del campo tiene que complementarse con créditos. Porque no se trata solo de entregar tierra y agua para que produzcan los grandes terratenientes, sino los pequeños productores, gracias al crédito oportuno y adecuado. Ya sabemos en nuestro Ecuador que para obtener créditos hay que llamarse gastón. Y si de apellido es Tuzac, se consigue mucho más fácilmente los créditos. Esto tiene que cambiar en nuestro país. Tenemos que hacer entonces un enorme esfuerzo para transformar el sistema bancario. Ustedes han visto estos días cómo el gobierno nacional planteó el incremento del bono de desarrollo humano y dice que va a cobrar a los banqueros. Cuando en realidad, la idea no es mala, la idea no es mala. Cuando en realidad algunos de los impuestos que acaba de aprobar terminarán por golpear a los usuarios de los bancos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado a los servicios financieros. Eso hay que reconocerlo. Yo estoy de acuerdo con que se suba un impuesto a la renta. Estoy de acuerdo con que se controle las utilidades exageradas de la banca. Pero eso no ha hecho este gobierno. Este gobierno está poniendo algunos parches. Y este gobierno es el que ha financiado algunos bancos. Y ahí tenemos, para entrar ya en la coyuntura electoral y hacer una reflexión breve al respecto, una coincidencia entre la visión del candidato presidente y del candidato banquero. Los dos plantean la profundización del extractivismo. Los dos plantean la profundización de la explotación de la mano de obra. Y entre los dos se da incluso la mano cuando el gobierno a través de la Corporación Financiera Nacional coloca recursos en el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil recibe más del 40% de los recursos de la Corporación Financiera Nacional. Esa es la realidad. Ahí desnudamos un contubernio de intereses entre quien dice ser el portador de una revolución que no existe y quien dice que puede ofrecernos otro país porque es posible. claro que es posible si votamos por el banquero candidato de que regresemos al neoliberalismo y esto no lo vamos a tolerar como no vamos a tolerar la mentira del siglo XXI. En cambio, esas son compañeros algunas de las cosas en donde tenemos que hacer el capié. Vamos a abordar en nuestro plan de gobierno un proceso para recuperar la dignidad en la educación ecuatoriana. ¿En qué quedó la lucha de los pueblos para conseguir el libre ingreso a la universidad? Este gobierno está cerrando la puerta de la universidad. Nuestro gobierno fiel al mandato popular volverá a abrir las puertas de las universidades. en nuestro gobierno compañeras y compañeros no vamos a tolerar que la decisión de un burócrata determine cuál es la vocación profesional de un joven. Eso es intolerable. Si hablamos de educación habrá que recuperar la dignidad del magisterio. Al magisterio como a los profesionales de la salud se les trata como una banda de irresponsables de mediocres de causantes de la debacle nacional. En nuestro gobierno se recuperará la dignidad de maestros y de maestras que también son parte del pueblo explotado recuperando la jornada pedagógica como punto de partida para que sean ellos y ellas actores en la mejora de la calidad de la educación en la transformación de la educación. Nos parece compañeras y compañeros que en este proceso de recuperar la dignidad un primer paso para las transformaciones estructurales nos parece de obligación indiscutible que en el segundo decreto del gobierno del pueblo ecuatoriano que estará encabezado por Alberto Acosta y Marcia Caicedo derogemos el decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias es una aberración semántica y es un atentado contra la dignidad de los trabajadores en esa línea compañeras y compañeros como pueden ver es una lucha de múltiples facetas no solo hay que enfrentar a los explotadores de la mano de obra tenemos que enfrentar también a los atracadores de los fondos públicos vamos a dar dura batalla contra la corrupción y vamos a enfrentar también a los destructores de la Pachamama los destructores de la naturaleza esas son algunas de las grandes tareas que asumirá nuestro gobierno pero yo quisiera hacer hincapié en la necesidad de un aspecto básico ya dijo alguno de los que intervino anteriormente con mucha claridad tenemos que garantizar la libertad de expresión y la libertad de expresión como decía una luchadora de origen polaco que fue asesinada en 1919 lideresa del movimiento de los espartaquistas Rosa Luxemburgo es la libertad del otro del que piensa diferente las izquierdas tienen que ser ante todo defensoras de la libertad de expresión porque no podemos quedarnos sin libertad de expresión que es la base para que pueda florecer la crítica el debate público la democracia porque sin democracia perece cualquier posibilidad de construir revolucionariamente el socialismo que es la única vía que existe la vía democrática para construir una sociedad democrática también seremos consecuentes si garantizamos la libertad de expresión garantizaremos y aseguraremos la libertad de organización no vamos a seguir dividiendo los movimientos indígenas sindical ecologistas de mujeres vamos a fortalecer esos movimientos vamos a trabajar con esos movimientos vamos a hacer un gobierno con esos movimientos para esos movimientos y de esos movimientos porque este tiene que ser un gobierno del pueblo ecuatoriano y por supuesto si nos equivocamos Marcia corremos el riesgo de equivocarnos alguna vez y afectamos los derechos de la naturaleza o incluso los derechos humanos el pueblo tiene el derecho a protestar porque es otra conquista de la constitución de Montecristo y para empezar en nuestro gobierno impulsaremos la amnistía de cerca de 200 luchadores populares encauzados por defender la vida por defender el agua por defender los derechos de la naturaleza y los derechos humanos y por supuesto propiciaremos inmediatamente la liberación de los compañeros detenidos en un grupo esa es una de nuestras obligaciones al rato de empezar el nuevo gobierno y si hablamos de libertad para que la libertad exista tenemos que trabajar por la equidad por la igualdad y por la justicia sin equidad sin igualdad y sin justicia perecen todas las libertades aquí no estamos para defender las libertades burguesas las libertades de las que todo tienen y quieren tener más sino las libertades sustentadas en la equidad en la justicia y en la igualdad estamos obligados a trabajar ahora en el ámbito electoral estamos trabajando en el ámbito programático pero creo que es muy importante tener en consideración la necesidad de tener una unidad organizativa que nos permita aglutinarnos no solo a las centrales sindicales no solo al movimiento indígena sino a todos los otros sectores populares de hombres y mujeres comprometidos con la vida es más lo que nos une que lo que nos separa tenemos que aprender a dialogar a convivir y a procesar nuestras diferencias sabemos cuál es el verdadero enemigo no solo de la clase obrera sino de la vida misma el capitalismo y eso nos implica a hacer procesos unitarios fuera de nuestras fronteras con nuestros hermanos y hermanas colombianos con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos con todos los pueblos del mundo explotados porque ha llegado el momento de que enfrentemos no solo el proletariado al capitalismo sino la humanidad entera al capitalismo porque de lo contrario corre en riesgo la vida de los seres humanos sobre el planeta ese es el reto que tenemos entre humanos vamos a ganar las elecciones es importante pero no suficiente nuestra tarea es transformar el mundo y no podemos contentarnos con menos muchas gracias UGTE organización clasista unitaria y revolucionaria unitaria 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 unitaria